Buenas noches, bicentenario del comienzo de la guerra de independencia. Los madrileños fueron al grano el día 2 de mayo. De 2008 y también nosotros vamos a hacerlo. Sobran preámbulos, cortesías y pleitesías para presentar a la historiadora, profesora, doctora, académica y muchas cosas más, Carmen Iglesias. Con ella voy a hablar hoy durante todos los minutos de este programa. Habrá dentro de 7 días otra entrega de las Noches Blancas dedicada a lo mismo pero con formato de debate y no de mano a mano como la que en este mismo momento empieza. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Sábado 2 de febrero de este año. Tengo aquí un recorte de prensa del país. Gran titular. 1808. Nacen las dos Españas. Es lo que dicen, por ejemplo, Fernando García de Cortaza y Arturo Pérez Reverte. Pero creo que tú no estás de acuerdo. No, me parece un error histórico e historiográfico también hablar de la guerra de la independencia como una guerra civil. Es lo mismo que si dijéramos que cuando Alemania invade Francia en la Segunda Guerra Mundial, pues en realidad fue una guerra civil entre los franceses. No, hubo una invasión francesa. Hubo una invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial en Francia y hubo esa invasión francesa en 1808 en España. Y los nacionales se dividieron entre colaboracionistas o patriotas. En mayor o menor grado, porque luego la separación entre unos y otros en muchos casos, sobre todo en las élites ilustradas, es muy difícil de marcar. También en los francesados la mayoría son muy patriotas, aunque hay oportunistas, como también en el otro bando los hay. Pero eso de los dos bandos me parece que es una proyección de la guerra civil del 36, que es cuando se fragua... Bueno, lo fragua Menéndez Pelayo, precisamente, lo de las dos España, también a fines del siglo XIX, también proyectando hacia atrás algo que era de un momento concreto histórico. Y entonces todas las guerras anteriores se convierten por arte de magia en guerras civiles. Y no, la primera guerra civil, como tal, como la entendemos modernamente, de españoles enfrentados a españoles armados, es la primera guerra carlista, en 1833. ¿Y la guerra es? Ni la guerra de la independencia, ni la guerra de sucesión mucho menos. Eso te iba a preguntar, pero la guerra de sucesión... Eso mucho menos. ¿Cataluña y Aragón apoyan al archiduque? No, no, ni lo apoyan en bloque, porque dentro de Cataluña y Aragón hay divisiones. Entonces, Cataluña, además, apoya al archiduque cuando está la escuadra anglo-holandesa frente a Barcelona. Previamente se habían jurado los fueros unos y otros. Hay que recordar que la guerra, que Felipe V entra a principio en 1700-1701, pasa por todos estos territorios, jura las cortes, lo juran, vive en Barcelona, no hay ningún problema. Y solamente la guerra está ya fuera de España, la guerra es la típica guerra dinástica, la de 1700, una guerra en que las dos grandes potencias, Francia e Inglaterra, se están disputando la comunidad de Europa. También se disputan en la guerra de la independencia, pero ahí, como somos ya más débiles, se la disputan en nuestro propio territorio. Bueno, en la guerra de sucesión empieza en Italia, que es la débil en ese momento, luego se extenderá a España, efectivamente, pero en principio es una guerra dinástica, una guerra del antiguo régimen. Carmen, y la guerra de las comunidades no fue una mini-guerra civil. Vamos a ver, podemos aplicar lo de guerra civil a todo tipo de enfrentamientos, pero yo creo que cuando estamos hablando de guerra civil, y más en estos tiempos en que se desempolvó ese contrasentido de la memoria histórica, desde el punto de vista político, que es lo peor que puede pasar a la historia, que se manipule desde esos medios, estamos proyectando, yo creo, muy claramente, lo que verdaderamente para nuestras franjas generacionales es la guerra civil de 1936. Y entonces, eso que sí es una guerra civil, como lo fueron las carlistas, de tipo moderno, con dos bandos enfrentados entre los nacionales, y luego, pues con apoyos internacionales y con otras políticas, eso es que no se puede hablar hasta después de la guerra dinástica. Es que en la guerra de la independencia el corazón ideológico de los españoles se dividió, entre los ilustrados, es decir, los liberales, y los afrutistas. Es verdad que los unos y los otros luego se unieron en el caldo común del patriotismo frente a los franceses, ¿no? Sí, ya. Ideológicamente sí había un enfrentamiento, ¿no? Hombre, claro, siempre hay enfrentamiento. Yo siempre recuerdo, me parece que ya te lo comenté alguna vez, eso que hacía don José Antonio Maravala a principios de curso, que recogía un párrafo. De Brodel, el gran hispanista, del libro del Mediterráneo, y nos lo leía en clase, donde Brodel contaba la historia de un país lleno de conflictos, de guerras civiles, de venganzas, de idas y venidas, y al final decía, ¿de qué país se está hablando? Y todos decíamos, ¿de España? Decía, pues no, de Francia. Es decir, puede haber dos Francias, 20 Inglaterras, todos los países, y la condición humana entiende a toda diversidad. Esto está hablando de libros, todos ellos dedicados más o menos directamente al asunto que hoy nos ocupa, algunos de sus libros son tuyos, otros son de otros autores, y en alguna parte, de alguno de tus libros, o de alguno de los recortes que tengo por aquí, he leído que tú vienes a decir que en realidad la primera guerra civil fue la primera guerra carlista. Sí, en sentido moderno, como entendemos lo que es una guerra civil, otra cosa es que haya enfrentamientos, bandos, tensiones, eso es la condición humana y ocurre en todos los países. Pero, por ejemplo, pues aquí no vivimos las guerras religiosas que fueron guerras civiles en Francia, en el siglo XVI, es decir, el enfrentamiento de dos bandos armados dentro de los nacionales y el enfrentamiento ideológico lo podemos encontrar en cualquier época, en cualquier momento. Pero, desde el contexto historiográfico, yo creo que hay que ser un poco más precisos. Y la guerra de la independencia, como decía antes, ¿no? ¿Hubiera habido guerra carlista sin la guerra de la independencia? ¿Hay una razón de causa-efecto? Yo creo que en historia es muy difícil mostrar esa causa-efecto de manera exacta, ¿no? Todo está relacionado con todo, hombre, si además del trauma y del desastre que fue la guerra, la más larga de todas las guerras napoleónicas, seis años en territorio español, tres ejércitos, unas guerrillas sin ninguna tregua, Después de la guerra de la independencia, para colmo nos viene Fernando VII, pues bueno, todo lo podemos ir uniendo. Pero yo sería muy cauta respecto a las causalidades, ¿no? Hay mucho azar en la historia, hay mucha casualidad también. Hay defectos no intencionados de la acción, o sea que... Pero nos viene Fernando VII, y en realidad el 2 de mayo, que siempre se presenta como un espontáneo movimiento de sublevación del pueblo de Madrid, no fue tan espontáneo. Los partidarios de Fernando VII estaban moviendo los hilos y se habían movido en la caza de Godoy, en el primer golpe de Estado que fue el motín de Aranjuez y todo esto, ¿no? Sí, sí, nada es totalmente lo que parece, ¿no? Efectivamente hubo, desde luego, en el pueblo de Madrid, la mayoría de la gente que perdió la vida y que batalló con navajas, palos y hasta con macetas, ¿no? El general Legrán, el francés, pues murió de una muerte un poco absurda, que es que le cayó la maceta de una manola en la cabeza, ¿no? O sea, efectivamente hubo conspiración de los artilleros, pero hay que tener en cuenta que en ese momento todavía, Fernando VII, hay tensiones, hay distintos bandos, pero como decía Mario Maindía en un libro muy bonito que no está aquí, que se llama La construcción de la nación, incluidos los absolutistas, incluidos, no los absolutistas de después de la guerra, de la independencia y de Fernando VII, que son ultras, pero sí los anteriores, en el siglo XVIII, todos eran partidarios de reformas. Lo que pasaría naturalmente, el grado de las reformas y los puntos en los que hay que hacer las reformas variaban. Reformas y cambios, salvo que todos los políticos de uno u otro signo proponen siempre. Claro, claro. O sea, que a veces era más la poesión. Maravill siempre hablaba, Maravill Casas no es, en José Antonio, siempre me refiero al historiador, siempre hablaba de que el siglo XVIII, tiene unos artículos maravillosos sobre el sentimiento de nación, en Forner y demás, como el siglo XVIII, y Domínguez Ortiz también existía en ello, Domínguez Antonio, cómo hay una cohesión nacional, a lo largo, que podemos llamar nacional, con comillas, pero a lo largo del siglo, cómo se va formando, bueno, los ilustrados quieren, una enseñanza nacional, que es la primera vez que se habla, en pleno siglo XVIII, no sé de una mitad, de que tiene que haber una enseñanza igual para todos. Se vertebra la educación, que ahora en cambio está desvertebrada. Hablaremos de esto. Acabas de pronunciar hace un momento la palabra nación, unidad editorial que tú presides, se ha lanzado con armas y bagajes, armas incluentes a celebrar este bicentenario, y cuando se presentó toda esta gran operación de unidad editorial, Esperanza Aguirre, Pedro J. Ramírez, y tú presentaste los proyectos periodísticos, en esa ocasión, hace muy pocos meses, Esperanza Aguirre dijo, el 2 de mayo fue la expresión de la pasión con la que los españoles se comprometieron en el nacimiento de España como una nación moderna, basada en la libre elección de los ciudadanos. ¿Estás de acuerdo con eso? Vamos a ver. Aunque lo haya dicho, está feo de lo que se dice. Digamos que a posteriori se puede hacer esa lectura. En el momento es bastante más complejo. Es indudable que el pueblo de Madrid se levanta, aparte de las conspiraciones que hay, entre los artilleros, como sabemos, y también algunos, Fernando VII se sabe que visita el parque de Monteleón unos días antes, de que se le lleven, o que se vaya a Bayona. Si hay un sentimiento antifrancés, y si hay un sentimiento que los franceses están, pues como en tierra conquistada. O sea, luego si surge, podemos hablar de la diferencia, que es esa entrada de los acartetos napoleónicos, con el pretexto de que van a pasar a Portugal, y cómo actúan con la población, de lo que fue, por ejemplo, los 100.000 hijos de San Luis, que explica muchas de las cosas, de por qué, aparte del cansancio de la guerra. La segunda intervención francesa militar en poquísimos años. Claro, pero de otra manera. Entonces, bueno, pero luego volvemos a ello. Pero lo que sí, es que claro, el pueblo de Madrid, el 2 de mayo, que es la fecha emblemática, naturalmente que no sabía qué estaba haciendo. Estaba poniendo la primera piedra de la España contemporánea, de la España que va a plasmarse en 1812, con la primera constitución de ciudadanos libres e iguales, y acabará el antiguo régimen. Pero eso es lo mismo, vuelvo a las comparaciones, porque no se entiende historia de ningún país, si no se compara con las de los demás, dentro del contexto occidental, pues los ciudadanos, o la preve, según los conservadores, que asaltaron la Bastilla, el 14 de julio de 1789, desde luego no sabían que estaban haciendo la revolución francesa. Es decir que a posteriori se van sumando caros... Ni siquiera Colón sabía que estaba descubriendo Andrérico. Ahora bien, por ejemplo, leyendo a Blanco White y a Jovellanos, que por poner dos personajes de primera, los dos patriotas, pero en situaciones muy distintas, Jovellanos es el viejo, pertenece a la vieja generación de ilustrados, mientras que Blanco White es la generación de 1808, bueno, la que tiene 30 años, 30 y pocos, o sea, en plena madurez, los dos están hablando todo el tiempo de que está justificada la venganza nacional, el sentimiento de nación, y toman partido por el pueblo, toman partido por lo que luego se llamará el pueblo en armas, porque tienen la razón, aunque el sentimiento de ellos no esté de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando. Leer a Blanco White, el concepto del pueblo en armas, la nación en armas, es un concepto de la revolución francesa, es un concepto napoleónico. ¿Cae en su propia trampa, Napoleón en España, cuando la guerrilla y el ejército español se convierten también en un pueblo, en una nación en armas? Desde luego, es que hay un momento además que su hermano, Napoleón ninguno, oa José I, a su hermano todo lo que quiso, hacía mucho más caso de los mariscales franceses, que por cierto se enriquecieron todos ellos a costa del patrimonio español, y el propio José I también, pero vamos, José I en un momento intenta con los afrancesados alrededor, esos afrancesados que, me gustaría que luego hablásemos, porque les vamos a encontrar ya maduros en la década de 1800, en el primer trienio liberal, y luego en la década de 1873, organizando la administración y la burocracia de lo que va a ser luego la España de mediados de siglo, y José I le dice a su hermano Napoleón, este pueblo no es lo que creíamos, no encuentro ni un solo delator, dice, en fin, un poco exagerando, ojalá, pero vamos, realmente si había una unión contra el francés, y le dice, me recuerda, y habla del pueblo francés, en 1791, y Napoleón no le hace ni caso, porque lo que le importaba a Napoleón, España y los españoles, como prácticamente toda Europa, era cero, lo que quería, porque también la imagen mitificada y romántica que tenemos de Napoleón, es una imagen posterior, en este momento de la guerra de la independencia, es un tirano para los pueblos de Europa, que está asolando, y de hecho, José María Jover, otro de nuestros grandes historiadores, siempre defendió que esta guerra, llamada de la independencia, posteriormente, pero que si se habla de una guerra por la libertad, lo que dice Jovellanos, por ejemplo, fue una guerra, la primera guerra de liberación, contra Napoleón, y la conmoción que causó en Europa, la batalla de Bailén, como símbolo, o sea, no cambió efectivamente. Una de las poquísimas batallas ganadas por el ejército español, porque fue una guerra ganada con batallas perdidas, ¿no? Exacto, bueno, el ejército español, yo leyendo un libro de Albi, que es uno de los grandes historiadores militares, también, es emocionante, ¿no? Porque el ejército español, que no tenía en ese momento caballería, lo cual para la época era fatal, la artillería estupenda, como no solo se hemos tenido el 2 de mayo, sino siempre, y tuvo una buena infantería ligera, con batallones muy famosos y muy valientes, formado, por cierto, la mayoría por catalanes y aragoneses, ¿no? Pero efectivamente es un ejército que además, con las juntas provinciales, las egoístas juntas provinciales, hay momentos que hay batallas, en las que está combatiendo distintos batallones, el ejército español cada uno por su lado, porque no ha habido la suficiente unificación, pero el ejército español jugó un papel, sobre todo además, era un ejército que tenía la tradición de no rendirse, eso desde 1640, con los tercios. Numancia y demás, mitología patria. Numancia es mitología, pero lo de 1640 y lo de los franceses, hay que leer, son los adversarios franceses, los más generosos, con los militares españoles de la época, ¿no? Porque se asombran de que, cuando tienen perdida una batalla, no pacten la tregua, no pacten la rendición, pues no, una y otra vez hasta el lado. Hay dos modelos de ejército en francés y en español completamente diferentes. El ejército español era un ejército jerarquizado, en cambio el ejército francés era un ejército popular en el que un soldado podía llegar a generar. Sí, pero a partir justo de la guerra de la independencia, el ejército español cambió. Una cosa que es muy interesante también, y que cuenta algo muy bien, es como, claro, el ejército inglés, el anglo-luso, ¿no? En realidad, Wellington, que realmente fue absolutamente decisivo, ¿no? Pero claro, como sus intereses eran distintos, lo que le interesaba al ejército inglés y lo que hizo Wellington los seis años de guerra, es prolongar todo lo que podía la guerra, porque así tenía ejércitos napoleónicos en España, y por lo tanto los carácteres europeos, pues Napoleón quedaba desfuernecido. ¿Es cierto que Napoleón, como se dice que dijo, dijo aquello de maldita guerra de España? Sí, sí, es así. Ahí empezó a acabarse su perdición, eso y en la cultura del frente ruso, simultánea prácticamente. porque no pudo, es un error de Hitler, porque había... Salvando las distancias geográficas, ¿no? Exactamente, los miles de soldados franceses que había aquí, era una distracción para los frentes de Europa, y claro, Wellington lo que hacía era no exponer nunca a sus tropas, a la menor, el menor síntoma de pérdida, los retiraban, mientras que los españoles se los llevaban a los diablos, porque no querían, querían que la guerra acabase cuanto antes, igual que las guerrillas, ¿no? Fue, en definitiva, permíteme emplear una frase que me gusta mucho también de Jover, una guerra gloriosa, gloriosa por el heroísmo, y fatal. Pero yo tengo apuntada aquí esa frase, pero como de Domínguez de Riz, ¿no de Jover? Bueno, tanto monta, tanto monta, desde luego está en un libro de Jover, es posible que también los de Domínguez de Riz, son la misma generación, o sea, que estaban muy de acuerdo, el día 3 de mayo, se produce en España, un formidable vacío de poder, ¿cómo se llena ese vacío de poder? ¿Quién lo llena? ¿Qué tensiones políticas, militares, económicas, sociales, pelean por hacerse con ese poder? Los vacíos de poder son siempre tan peligrosos, ¿no? Porque generalmente, como recuerda... ¿Nunca ha habido un vacío de poder semejante? Nunca, nunca. No solo además en España, desgraciadamente, sino en América, ¿no? Hay una frase de Aguilar Camín, un historiador y novelista mexicano, hablando en un congreso que tuvimos sobre la emancipación americana, que es en este momento también, en ese vacío de poder, donde dice, hay una cosa peor que el gobierno, que el mal gobierno, que el no gobierno. Entonces, porque en ese vacío de poder, pues casi los peores, los más osados, los más cos, muchos de ellos son los que se hacen con... Bueno, volveremos sobre todo esto, pero ya he salido a América, vamos a dedicarle unas palabras históricas. Es precisamente en esos días, cuando las colonias americanas, comienzan el itinerario que va a conducir a esa independencia. Entre otras cosas, ¿nunca reconocieron el liderazgo del rey José? Nunca, nunca. Se levantan, en principio, en defensa de Fernando VII. O sea, es y luego, según las regiones, pues se va radicalizando, más o menos, hay que tener en cuenta que, empiezan en 1810, en Venezuela, que es el lugar, los lugares, pues más, más débiles en cuanto a la estructura, con la monarquía hispánica, y acaban en 1823, entre otras cosas, por los errores de los propios constitucionalistas del XII, que a pesar de que la Constitución del XII, en el primer artículo, señala que son ciudadanos, los españoles, de uno y otro lado del Atlántico, pero luego en la representación, fueron absolutamente recelosos, parcos y mezquinos, respecto a la representación americana, y los mismos errores, bueno, aumentados y corajidos, los volve a cometer, Fernando VII, y se acaba, lo que podría haber sido, lo que es tremendo, con ese vacío de poder, porque va unido a lo que estamos hablando, es que una posible evolución, en la que hubiera habido trauma, seguro, porque quien tiene el poder, para soltarlo, pues se resiste, pero una posible evolución, que estaba marcada, en las reformas, de los que querían hacer los ilustrados, y que hicieron bastantes, en la segunda mitad del XVIII, sobre todo, se ve interrumpido, y se potencia, las fuerzas más oscuras, precisamente, las fuerzas antiilustradas, porque a partir de la inversión francesa, se unen las reformas, con invasores, con espolio. La ceguera, de los políticos españoles, de los políticos y los reyes, con relación a América, es incomprensible, la querían para impuestos, y para importar, cosas, pero se desentendieron, por completo, del gobierno, de aquellas regiones, en el XVIII, no solo, porque hay que recordar, que el conde de Aranda, ya quería, que algunos infantes españoles, o infantas, fueran a las tierras allí, como, como ahora lo hacen nuestros reyes, como lo que luego fue Inglaterra, o sea, que, preparando un comungual, vamos, o sea, que, eso ya el conde de Aranda, y el propio Godoy, cuando lo ve todo perdido, también lo mismo, que había hecho Portugal, enviar, una parte de la familia real, a Brasil, ¿no? Entonces, podía haber sido más tipo Brasil, claro, y no lo que fue, y lo que fue, fue tan nefasto, por ese vacío de poder, que había en otras partes, porque en América, estaba ahora pensando, de nuevo ahí, con el ex-Sahara español, se produjo una situación parecida, pequeñito, el vacío de poder, de Franco, que estaba agonizando, y paf, claro, claro, ese momento, el momento siempre peligrosísimo, ¿tú crees que Napoleón, invade España en realidad, yendo hacia Portugal, ¿no? Era una invasión, digamos, de paso, ¿no? Bueno, eso decía, bueno, ya, utilizaban los astilleros españoles, los puertos españoles, y todo el comercio con América, No, pero si ahí iba, yo digo que en realidad, bueno, Napoleón miraba a Portugal, miraba a Lisboa, miraba con ojos bolosos, a las colonias, es casi portuguesas en América, esa era su verdadera, la verdadera meta, de hecho, itinerario militar. En realidad, toda la lucha por la Comunidad Europea, entre Francia e Inglaterra, de todo el siglo XVIII, es las colonias americanas, claro, y es por el comercio, y las riquezas americanas, ahí hay constantemente, un batallar, y todo el XIX, ocurre lo mismo, y al XIX, además, cuando estalla, vamos a desarrollar el imperialismo, ¿no? Siempre en el XIX, que yo creo que tienen razón también, los historiadores expertos, cuando dicen, que no se entiende nada, del siglo XIX español, sin pensar en el lobby, azucarero, hispano-cubano, efectivamente, Cuba, está gravitando, bueno, pues el asesinato de Prín, tiene que ver con eso, damos un salto, pero en fin, lo que quiero decir, es la importancia, que tiene todo el tiempo América, en ese momento, ¿no? Y si Cuba, y Puerto Rico, y Filipinas, se mantiene, en una España, ya de la segunda mitad del XIX, totalmente debilitada, es porque las grandes potenciales, se interesaba más, que estuvieran en una potencia debilitada, que empezar a pelearse ellas, directamente por eso. A ver, ¿qué te parece esta frase, Carmen? Ni el pueblo fue una piña, en su lucha contra el invasor francés, ni todos estaban en contra de Napoleón, ni el conflicto discurrió igual, en unas zonas de España, ni la Pienotas, ni los guerrilleros respondían, a unos mismos objetivos, ni las élites, estaban de acuerdo, sobre el régimen político, que había que apoyar. Eso desde luego, es en cualquier situación, nunca hay una unanimidad, lo que ocurre, es que, visto en conjunto, los énfasis, pues son bastante unívocos, ¿no? Porque, realmente, bueno, por ejemplo, José primero, es que no fue aceptado, es que no fue aceptado, es que incluso, en las ciudades, ocupadas por los franceses, pues sí, los administratores, los, unos, que trabajaban en la administración, huían, a la zona libre, se supone, de la España patriota, otros juraban, el juramento de fidelidad, pero a la hora de la verdad, cuando se pierde, cuando ya los franceses, pierden en victoria, toda esperanza, y el rey José, está huyendo, con el famoso equipaje, que cuentan al dos, maravillosamente, no de riqueta, salvo muchas, bueno, aparte de las que luego, se llevaron los ingleses, también, y les regaló Fernando VII, pero cuando está huyendo, José primero, huyen, como, los historiadores, que han hecho, actualmente, investigaciones importantes, sobre eso, entre 12 y 15 mil, personas, hay dudas, si son cabezas de familia, 12 mil cabezas de familia, 15 mil personas, pero bueno, entre 12 y 15 mil, de las cuales, una vez que Fernando VII, da su primera, con comillas, angustia, porque, naturalmente, no se podía esperar, ninguna generosidad, pero sí, da el día de su santo, el 30 de mayo, de 1814, si da, un cierto perdón real, toda esta gente, que había, juramentado, en su momento, pues queda, prácticamente, perdonada, por así decir, porque han jurado, pues para, para permanecer, para alimentar, a su familia. ¿Hubo en la zona, ocupada, una quinta columna, adelantándose, a lo que Mora dijo, en la guerra civil, de Madrid? Yo no lo creo, hubo individuos, oportunistas, aventureros, chaqueteros, de una cosa y otra, pero como quinta columna, organizada, no, no, porque no había, se tomaron luego represalias, contra los colaboracionistas, de esos reacciones. claro, lo que hubo, es además, no solo represalia política, porque de esos 15.000, cuando ya en el, se dan medidas más amplias, de perdón real, ¿no? Antes de, antes de llegar al terreno liberal, por el porteo de Fernando VII, están contabilizados, porque los tenemos, están muy controlados, por la policía francesa, 4.172, es la cifra que da, eh, Epec Tabar, que ha hecho un estudio magnífico, sobre este, este grupo, de francesados, 4.172, son los únicos, que quedan en Francia, ¿no? Porque han sido, altos cargos, del poder, de José I, ¿no? Pero, no hay, yo creo que, como no es exactamente, la guerra civil, y vuelvo a lo primero, sino que, insisto, pues, ¿qué pasa en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya, en fin, de gol, cuando son escuchados los napis? Resistencia y colaboración. La resistencia y la colaboración, ¿y qué pasa con los colaboracionistas? Algunos se les conden a muerte, como sabemos, incluso, escritores, es la gente de primerísima fila, y a Rocher, 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 de los intelectuales, por el poder, incluso por el poder totalitario, o más todavía por el poder totalitario, ¿no?, en ocasiones, ese es otro ámbito, y que ocurre, que la población que ha resistido, unos han resistido de verdad, y otros han sido simplemente resignados, y se han acomodado a los tiempos, pero naturalmente, esos conversos, los que no han luchado, son los más peligrosos, porque todos los conversos, en ese sentido, son peligrosos, entonces, son los que dicen, no, no, yo fui patriota, y este, fue un colaboracionista, entonces, ahí salen, pues las, toda la miseria humana, las venganzas, el intentar quedarse con lo del otro, en fin, las envidias, hispanismo universal, salta al resto del planeta, en aquellos días, la guerrilla, una guerrilla, en la que confundían, campesinos, curas absolutistas, y trabucaires, artesanos liberales, y bastantes desertores, de esos que según, el rey José, tú lo decías, antes no existían en España, ¿no? ¿Qué fue la guerrilla? Pues exactamente, eso que has dicho, ¿no? También, Joer, decía que, desgraciadamente, la guerrilla, que tuvo, en fin, operaciones, esplendorosas, y algunos tipos, alguien decía, ¿por qué no hacíamos cine, como el Fargo ese americano, de toda esta etapa, ¿no? Y de personajes, el empecinado, en fin, personajes que, que son verdaderamente, de novela. Una película, Mina, viento de libertad. Mina, son personajes de novela, ¿no? Pero son auténticos. Pero, yo estoy también, de nuevo, con lo que decía, José María, Joer, como historiador, que las guerrillas, habían sido, a la larga, nefastas, porque, bueno, habían cambiado, indudablemente, el ejército español, que además, había sido, muy diezmado, en la propia guerra. Y, a partir de las guerrillas, pues, la ley, se sustituye, por los grandes principios. Claro, es mucho más fácil, manipular, los grandes principios, que someterse a la ley. Igual para todos. Entonces, queda, en los ejércitos, ahí sí que hay una promoción, Escociilina es el ejemplo, ¿no? De llegar a general, sin tener estudios, ¿no? Porque los otros, grandes esparones, de, luego de Isabel II, pues, algunos sí proceden de familias, con estudios, pero, Escociilina, nada, y, sin embargo, se ofreció, en fin, la máxima jefatura del Estado. ¿Tú crees que la tradición, de los pronunciamientos, y tales, de los espagones, que se suceden, a lo largo del siglo, procede de ahí? Tiene que ver con eso. Otra cosa que decía, Jover, que a mí me gusta mucho, también, porque creo que se ve, es sustituir, la disciplina, por la camaradería, ¿no? Que todos somos iguales, entonces, somos iguales ante la ley, pero luego hay jerarquías, profesionales, que no pueden ser... Eso tiene bastante que ver con lo que está sucediendo ahora en España, en muy distintos órdenes y desde la sociedad, ¿no? En común y respeto a la ley, ¿no? Y luego, pues claro, que en estas guerrillas incontroladas, las crueldades, las venganzas, los, bueno, lo que hacen unos y otros franceses a españoles, y españoles a franceses, son historias espeluznantes. Y luego, dentro de los propios bandos, dentro de los españoles, pues también, el momento, cuando cuenta Jovellanos y Blanco, ¿cómo ven en los pueblos, a las gentes levantadas? Hay una cosa que cuenta, creo que es Jovellanos, ¿no? Que en uno de los pueblos, pues acercan los campesinos con sus hoces, y le preguntan, al que respetan, hay un poco más de la junta, y dicen, bueno, en el pueblo de al lado han matado a tres, a tres franceses, o a dos traidores y un francés, ¿a quién tenemos que matar aquí, no? O sea, esa sed de sangre, de venganza, en una población analfabeta. Ahora se maneja últimamente mucho un concepto, terminológicamente nuevo, es el de guerra asimétrica. Lo habría sido la guerra del Vietnam, respecto a los Estados Unidos, no sería la guerra del islamismo, de Al-Qaeda, etc., frente a los Estados Unidos. Aquella fue una guerra asimétrica, fue un primer modelo de guerra asimétrica, asimétrica. Pues, no sabría decirlo, ¿no? Los ejércitos napoleónicos, efectivamente, eran... Mucho más poderosos, organizados, habían arrasado Europa, por eso la impresión que causó, y el romanticismo que vino, que además que se fragua en esa etapa, por eso España acaba siendo un modelo para el romanticismo, ¿no? Lo español, el mito del valiente y del héroe, porque verdaderamente resistió, a los ejércitos napoleónicos, pues fue una hazaña. Pero ya llegamos al mito. Todo aquello nos ha envuelto en mitos, como por otra parte existe una micología de la guerra civil del 36, y en cuanto la historia se convierte en mito, se permite manipularla, la famosa memoria histórica. ¿Tú crees que va a suceder algo parecido a lo que ha sucedido con la guerra civil española por parte de la izquierda? ¿Se va a manipular ahora la guerra de independencia de hace 200 años por parte de la derecha? Bueno, se intentará manipular, pero yo creo que todos estos libros dan testimonio y otros y muchos más, de que hay una labor de investigación, de que la historia es diferente de la memoria, la memoria es algo individual, y la historia es una elaboración que hacemos los historiadores, mejor o peor, no hay por qué ser uniformes y tener unanimidad, pero sí hay una base de hechos en los cuales nos apoyamos y según, por ejemplo, según tenemos más documentos, pues podemos, por ejemplo, poner más interpretaciones sobre la mesa, sobre la base de esos documentos. Sí, pero aquí tenemos documentos e historiadores solventes que han escrito montañas de libros sobre la guerra civil Sí, sí, por eso, eso está en contra de decir que estaba, que era un conflicto olvidado, no solo no estaba olvidado, sino porque los constituyentes de 1978 tenían muy en cuenta lo que había sido la guerra civil de 36 y lo que había sido la historia de España en el 19 y el 20, hicieron el consenso que hicieron, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Es que las cicatrices de las guerras civiles salgan muchísimo en llegar las heridas, las cicatrices únicas. Sí, lo sorprendente es que, bueno, tú y yo que pertenecemos a hijos ya de la generación de la guerra, pues fue un respiro, fue un alivio, porque además hemos vivido, yo creo que uno de los grandes errores históricos, para lo que he visto, del franquismo y de Franco, fue hasta el final, o sea, aparte de firmar penas de muerte, cuando estaba ya agonizando, mantenerse al final, la división entre vencedores y vencidos, ¿no? Mantener esa espiral de violencia de la que habla Anna Arendt y Agnes Heller tan bellamente, ¿no? Entonces, para nosotros, hijos de ganadores y perdedores, me parece que en nuestro caso, de perdedores, pero da igual, es un respiro, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, han pasado ya casi dos generaciones, vamos a empezar de nuevo, lo cual no quiere decir, porque, como decía, vamos, alguien que tampoco es sospechoso, precisamente para la izquierda, Santos Julia, y me parece brillantísimo, en su apreciación, amnistía, no quiere decir amnesia, o sea, por lo tanto, no olvidamos, seguimos haciendo justicia a las víctimas, pero al mismo tiempo, hay veces en la historia que hay que marcar un punto a partir del cual hay que romper la espiral de violencia. Estos históricos, lo mismo sirven para un roto que para un descosido, yo estaba diciendo, a lo mejor ahora la derecha se pone a manipular con el 2 de mayo, pero lo del 2 de mayo fue manipulado por la izquierda en el 36, en la defensa de Madrid, en el Madrid no pasará, se inspiraba en el 2 de mayo. Fue un símbolo que tanto liberales como conservadores a lo largo de todo el siglo XIX y la izquierda desde el 0 con el 36 se utilizó, bueno, pues para agrupar y para decir, oye, tenemos algo en común, tenemos en común que en general luchamos al menos contra los franceses, lo cual eso es evidente. Y ese hecho de luchar de que se expulsó a los ejércitos napoleónicos y que, por supuesto, con ayudas exteriores, pero desde luego con la resistencia pues más pasiva, más activa de la inmensa mayoría de las gentes que vivían en aquella época, es desde luego un hecho común que luego, pues naturalmente según las consecuencias se puede interpretar de una manera u otra, pero que es un hecho común porque nadie se acuerda y perdona, Fernando que vuelva a ello, nadie se acuerda en ese vacío de poder inmenso de 1808 con las juntas provinciales, con una junta suprema desprestigiada, una agencia desprestigiada, bueno, en fin, el vacío de poder, nadie se acuerda de los decretos de nueva planta, ni de secesiones, ni de separatismos, ni de nada, de nada, todo el mundo en sus territorios lucha, ya digo, no es más activo, otros básicamente, pero todo el mundo lucha contra el francés, y eso es un hecho. Un paréntesis, yo tengo aquí un libro tuyo que se titula La infancia en el arte y que no tiene nada que ver con las cosas de las que estamos hablando, bueno, en cualquier caso, te lo decía, porque aquella guerra que dejó un país devastado a sus espaldas, una de las consecuencias negativas de aquella guerra fue el expolio sistemático del patrimonio artístico español, hubo saqueos de todo tipo y muchísimas obras de arte, Rafael, de Tiziano, de Velázquez, de Van Eyck, etcétera, salieron de España para nunca más volver, ¿no? Sí, sí, aquí en Descubrir el Arte que se le dedicamos un número entero a ese expolio porque fue tremendo, ¿no? y vuelvo a repetir, vuelvo a hablar del equipaje del rey José, ¿no? que lo cuenta también Godoy, ¿no? y luego los mariscales, cada uno en su lugar de origen, los mariscales franceses, bueno, simplemente saqueaban, o sea, la situación... ¿No dirá que todo el mundo reclama todo? Los ejércitos tienen que jugar de cartita y cosas así, no podemos reclamar nosotros. Yo creo que las cosas, la historia pasa y hay que ir hacia adelante y no hacia atrás, francamente. O sea, hay que ver lo que nos une y no lo que nos desune, ¿no? Cerramos el paréntesis sobre el patrimonio. Tú has dicho que independencia y liberación fue guerra de independencia, sin duda, fue guerra de liberación, sin duda, pero esos dos sumandos no arrojan libertad. No significa lo mismo, no garantizan que llegue la libertad. No, no significa lo mismo. Libertad solo se puede hablar a partir de 1812 en lo que está... Ahí quería llegar. Ahí, en la Constitución. Ahí sí, ahí sí, por primera vez la nación, se constituye la nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, es decir, se sustituye el criterio de nacimiento por el criterio del mérito personal, que es la base de toda nuestra historia contemporánea y del bienestar que nuestras generaciones disfrutamos. como... Un poco de la Constitución de 1812, existe como una especie de difusa nostalgia colectiva en España sobre la Constitución, a cuento de la Constitución del 12 y probablemente la mayor parte de la gente no sabe lo que había en aquel texto constitucional. Sí, eso es. ¿Cómo era? ¿Leído hoy cómo era? Bueno, es un texto curioso porque al lado de esta igualdad ante la ley pues es un texto muy revolucionario en el corte en poner la soberanía nacional en el pueblo en aceptar que la única religión de España es la religión católica apostólica romana no acepta las dos cámaras que fue un motivo de lucha violenta precisamente con las salas más conservadoras efectivamente la Constitución del 12 es un mito pero fue un símbolo porque fue no lo olvidemos la tercera Constitución que hay en el mundo que afirma la soberanía nacional y las libertades la Constitución inglesa que sabemos que no está escrita pero que estaba ahí la Constitución americana que ya sí está escrita la francesa ante la revolución a partir de 1791 y la de 1812 y se convierte en un símbolo desde luego de todos los liberales y de los no liberales para evitar lo que les parecía más utópico o irrealizable o no conveniente de la de la revolución del 12 hay una Constitución que no tuvo apenas práctica que fue la de 1837 en ese momento liberal también de 1837 que es la primera vez que se dan cuenta liberales y conservadores en este caso los liberales que hay que pactar con los otros que no se puede dejar a media país fuera o por lo menos a los que representan medio país o por lo menos a media clase ilustrada sino que hay que compaginar los deseos de unos y otros para hacer una cosa pactada pero antes del 37 mucho antes del 37 el mismo pueblo que había gritado viva la pepa se pone a gritar viva las caenas si que desgarro que desgarro hay ahí también a mi me impresiona por ejemplo alguien que precisamente es un patriota y no es sospechoso de nada y está por encima de todo oportunismo y además es uno de nuestros genios que es Goya Goya pinta ese precioso cuadro que está en el Museo Municipal de Madrid de la España recuerden ustedes siento que no tengamos un grabado en algún sitio estará pero no se puede buscar hay un medallón un medallón donde actualmente si vamos al Museo Municipal pone 2 de mayo bueno pues originalmente lo que pintó ahí Goya fue el retrato de José I luego se lo borró y puso Constitución y luego lo borró y puso Fernando VII y ya me parece que en 1872 por ahí lo borraron el retrato de Fernando VII hecho por Goya y se puso 2 de mayo lo cuento porque es muy significativo de qué hacer en esos momentos de crisis yo acabo de escribir un artículo largo sobre el drama de la inteligencia el drama de los afrancesados y de cómo pues sobrevivir y al mismo tiempo intentar sobrevivir con dignidad entonces es difícil de marcar los tiempos y aprender nuevas reglas del juego saber cómo hay que admitir al contrario crear alternancia en el poder Pepe Varela Ortega otro gran historiador señalaba que para que podamos hablar de democracia tiene que estar unido libertad igualdad y alternancia en una constitución y en la práctica política naturalmente y un poquito de fraternidad quizás bueno nunca viene mal pero nunca viene mal pero eso se da va de su al también pero libertad igualdad de alternancia desde el punto de vista jurídico político es clave entonces decía la constitución de 1812 tenía libertad por lo menos estaba ahí la constitución de las largas que han dominado y que son un poco mitos la constitución de la restauración supo crear una alternancia una alternancia pues muy eficiente pero adecuada a la época y funcionó durante un tiempo por lo menos le dio una cierta estabilidad la constitución del 31 daba igualdad pero no daba la libertad y alternancia su viviente porque dejó fuera a la media España con la que no estaba de acuerdo y solo en 1978 eso tiene que preguntar la libertad daba libertad igualdad y alternancia naturalmente para llegar a eso pues no depende solo de la buena o mala voluntad de los constituyentes en cada momento sino de todo un entramado para llegar a eso ha sido necesario 160 años 150 años largo no solo a nosotros porque cuando decimos nosotros las 6 u 8 constituciones que hemos vivido en la etapa constitucional hay que recordar que todo el siglo XIX España sigue siendo constitucional teóricamente liberal solo que bueno pues densitario minoritario etcétera como es en Inglaterra y en otros países por lo demás porque no no es fácil también en estos otros países en Francia pasa por 9 constituciones hasta que se estabiliza o sea Inglaterra lo hace de otro modo de todas partes pues que nada más si que es complicado hay siempre que comparar hemos hablado de la guerra de independencia y ya nos hemos ido desde la guerra de independencia al resto del siglo XIX e incluso al siglo XX y casi casi al XXI vamos a seguir hablando de esto pero vamos a hacerlo después de los anuncios ¿os habéis preguntado alguna mañana y yo que como hoy en qué comemos hoy vamos a vestir nuestra mesa de las mejores comidas de los mejores manjares la compra vamos a aprender a comprar vamos a elegir los mejores productos en el mejor ¿cómo se enabora? vamos a aprender a cocinar sano vamos a aprender a ahorrar ¿cómo se presenta? está impresionante ¿qué comemos hoy? aquí podéis respirar delicioso aquí en Telemadrid 2 de mayo Toros en Telemadrid Dreses de Valdefresno para los diestros José Ignacio Cera Leal Manuel Jesús Cid el fin y Sebastián Castella en directo desde la monumental de las ventas el viernes a las 6 y media de la tarde Toros en Telemadrid verdaderamente perdonado alguna vez perdonado alguna vez perdonado alguna vez lo pasas lo pasas pero perdonar perdonar yo creo que no se perdona nunca ¿no? yo creo que sí yo creo que sí hay que saber perdonar y también pedir perdón sí muchas veces sí me imagino que igual que yo he ofendido a otros me he sentido ofendido más de una vez y trato de perdonar y olvidar que es lo que lleva el perdón ¿no? si no difícilmente hubiera perdonado fallos de algunas personas que no merecían la pena enfadarse sí y seguiré haciéndolo oye con cosas de amigos conterías de amigos pero sí les perdona Jaro muchas veces y todos los días en el ámbito del trabajo que me toca muchas veces sí discusiones familiares entre amigos perdona haces la vista gorda se pueden hacer cosas sin darte cuenta y no con intención de hacer daño entonces hay que perdonar pues sí la última vez la última vez que fui feliz sí la última vez que fui feliz jugar al gimball la verdad es que se me ocurre un momento especial me fui al campo con mi mujer y con mi hijo reírme mucho hay que estar feliz con lo que uno hace con el trabajo con las actividades del día a día hay que ser feliz ¿no? estar aquí en juvenalia y pasármelo bien junto con los niños y los jóvenes de la comunidad me considero una persona feliz en general día a día con mi trabajo con mi familia feliz eres más o menos pero así pues estando de vacaciones porque mi hija está con las notas no me acuerdo de un hecho específico sino que día a día voy a salir por lo que hago pues estar en la playa salir por ahí me lo pasemos bien y así lo hace poquito reír pues mira ahora me lo estoy pasando bien vamos me voy a juvenalia yo creo que una de las cosas especialmente emotivos para mi quizá fue el nacimiento de mis hijos tiempo para la cultura tiempo para el arte es tu tiempo toma nota un recorrido por las distintas artes universales cine canta música literatura pilar falcón toma nota el martes por anoche aquí en telemadrid quien será el mejor cantante de madrid compañeros y rivales romo tú estabas en marruecos y tú marta en bélgica el resto se supera semana a semana bueno por eso ya hemos visto que aparte de cantar también saben moverse en un escenario la gala que viene vas a bailar increíble la oportunidad que buscaban en sus manos es el primer concursante de madrid superestar que tiene ya su propio club advance decirte que te has movido en el escenario como robocop con agujetas gala madrid superestar el miércoles por la noche aquí en telemadrid con francisco 2 de mayo los héroes olvidados un documental producido por telemadrid que recrea cuáles fueron los orígenes del levantamiento porque se supleva madrid un pueblo contra el ejército más poderoso del mundo una historia de héroes un documental que recorre los lugares más emblemáticos de la histórica jornada 72 horas de lucha 72 horas para la libertad 2 de mayo los héroes olvidados el jueves por la noche estreno en telemadrid segunda parte de las noches blancas seguimos hablando de la guerra de independencia y de todo lo que de la guerra de independencia se derivó nada menos que con Carmen Iglesias mano a mano tenemos que aprovechar su paso por este estudio Carmen ya hemos dicho todo lo que había que decir bueno todo lo que podíamos decir en el tiempo que nos es concedido sobre la guerra de independencia queda mucho pero vamos a hablar un poquito ya hemos empezado a hacerlo del resto del siglo tú hace nada en el mes de febrero presentaste un ciclo de conferencias dedicado a la década más convulsa del siglo XIX Franco aunque muchos tienen por una especie de último representante de los políticos o de los espadones o de los pronuncias bien vitales del siglo XIX Franco dijo que hubiera querido borrar el siglo XIX español ya que veía en él todas las degeneraciones de nuestro ser solo en el decenio 1864 74 se derrocó una reina se importó de Italia un nuevo rey que fue espantado al poco se proclamó la república se aplastó la república y se preparó la restauración monártica en la persona del hijo de la derrocada pues sí pero naturalmente no se veía un poco como la del siglo se queda y deriven males sí es curioso Francisco Pérez Tavellán muy buenos días buenos días bueno el asesino de la Valleja Andrés Rabadán que es un personaje que por la brutalidad y también podríamos decir en pensar siempre lo peor bueno sale ahora un libro mío sobre cuestiones de historia de España que lo titulo con el título de una comedia de Calderón no siempre lo peor es cierto entonces ¿quién lo saca la esfera? no lo saca la editorial que me ha sacado los anteriores libros Círculo de lectores y Galassia Gutemér porque realmente a mí me impresiona como tanto la derecha como la izquierda bueno yo se ceban el siglo XVIII era un siglo extranjerizante para la derecha y para la izquierda no había hecho la revolución que tenía que hacer visto desde el siglo XX el siglo XIX pues ya hemos leído ese comentario y por la otra parte lo mismo porque se considera la restauración la echan a los perros en fin no se considera esa primera industrialización que hay en un país agrario como era España entonces en vez de situar las cosas en su contexto insisto en un contexto comparatista con el resto de los países entonces estamos por detrás tendemos a poner modelo el inglés o el francés exclusivamente pues no están también España está Alemania está Italia están todos los países europeos unas veces estamos atrás otras veces estamos delante o sea y todos pasan por una serie de conflictos entonces bueno me parece tal barbaridad decir intentar borrar la historia la historia es lo que es eso es una envidia que tengo de los franceses los franceses asumen de gol llamando los 10 de memoire exactamente exactamente y que por ejemplo los franceses hayan sido capaces de asumir a Napoleón como le tienen asumido cuando Napoleón en ese momento de la primera mitad del 19 antes de que estalle en fin todo el mito romántico es un tirano es un tirano que va destruyendo los pueblos y los patriotas se levantan contra él y además retrasó eso pero luego le dirige en el panteón pero François Fillet en el bicentenario de la revolución francesa en 1988 89 escribió unas páginas muy inteligentes como siempre y absolutamente canónicas señalando como las guerras napoleónicas habían traído una gran destrucción a Europa por supuesto un efecto no intencionado pues es que esas guerras revolucionan todos los poderes y a partir de ahí hay que hacer otra cosa pero que había sido una gran destrucción y que concretamente a Francia había retrasado la industrialización francesa 50 años nada menos con lo cual no alcanza a Inglaterra de ninguna manera y sin embargo los franceses pues asumen pues lo mismo nosotros o sea hay que asumir tú dices que en ese siglo hay tres fechas claves una es 1808 otra es 1833 año de la muerte de Fernando VII y la tercera sería el año de la revolución llamada la gloriosa del año de 1868 sí porque en ese momento es el final ya de una epa de la etapa larguísima isabelina se unen pues prácticamente todos los grupos políticos frente a a la política de Isabel II y y de nuevo hay un vacío de poder o sea de nuevo hay hay un tema de vacío de poder que crea toda esa esos seis años casi convulsos buscar un rey de forma artificial pues el pobre Mario de Saboya que además no quería y además y además era una gran persona pues lo pasó fatal no no pudo sobre todo porque tuvo la mala suerte que al llegar a Europa habían asesinado a Prín al general Prín que era su principal valedor el que había indicado jamás 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 mientras yo iba a reinar en España los borbones claro claro o sea es no ahí había bueno es apasionante ese momento pero ese es el momento también en el que surge el parlamentarismo pretoriano sí ah bueno antes cuando hablábamos cuando mencionabas esa cita de Franco claro es diferente Prín efectivamente es el primer el primer ejemplo que hay en que el ejército como tal está involucrado en el que hay militarismo a diferencia de lo que decía lo que alguno de los historiadores antiguos ese siempre señalaba la diferencia entre militarismo y pretorianismo los pronunciamientos son siempre grupos de civiles que quieren llegar al poder conservadores o liberales todos y entonces cogen a un general prestigioso o a dos generales a los que sean prestigiosos y dan un golpe de estado que es levantar un lugar en un acuartelamiento y esperar que los demás se suman eso fue lo de riego fue y todos los pronunciamientos del siglo el ejército como tal no está involucrado los espadones funcionan por su gran prestigio que han ganado o no han ganado batallas pero nada más pero en Prín ya hay implicación del ejército y luego ya al siglo XX naturalmente Franco fue la gran implicación del militarismo a la conquista del poder y paralelamente a todo esto existían los conspiradores de café que también tuvieron su huye huye también tuvo su importancia ¿no? sí que también desde la fontana de oro hasta abajo es ese mundo alrededor de España del café en definitiva esa frase de la española efectivamente también se conspiraba de verdad ya lo creo se conspiraba de verdad es divertido es curioso porque los cafés fue el primer sitio donde había periódicos que podían leer todos los que iban el café es un elemento los cafés estos como otras algunas otras instituciones son un elemento de democratización cuando surgieron en el siglo XVIII ya a finales en España muy a finales porque ya ahí se codean todas las clases sociales habla todo el que quiere se leen los periódicos no seguían siendo bajo franco el café el café era muy bélico efectivamente estaban falangistas y comunistas allí tomándose una tacita ese es un mundo realmente apasionante ya sabes lo que decía un absolutista de los de pues después de 1812 la reacción a esa absolutista lo que decía de los periodistas decía que es un periodista ese desalmado ese hombre desalmado que usa pantalón porque claro el pantalón es una prenda que viene como sabemos con la revolución francesa y que realmente pues se consideraba absolutamente revolucionario la noche de San Daniel los estudiantes que se sublevan en nombre de la libertad de cátedra protestando por la destitución de Don Emilio Castera la pasión de la destitución de la enseñanza sobre eso tiene que ver bastante con las dos españas o tampoco sí tiene que ver lo que pasa es que yo ya digo las dos españas y las tres y las cuatro o sea tiene que ver desde luego con unas vanguardias ilustradas que quieren modernizar el país y lo que sí yo creo que se ha creado a partir de todo este vacío de poder las guerrillas la guerra de la independencia Fernando VII es un sector muy muy reaccionario muy antiilustrado unido a un pueblo que en aquel momento era analfabeto que tienen una gran desconfianza de la cultura y de las reformas yo creo que eso lo seguimos viviendo a mí me impresiona que un día hablando con alguno de los constituyentes de 1978 y donde en fin había todas las tendencias y les les comentaba como vemos la democracia creo que en este momento tenemos perdida lo que pasa que nada es definitivo el éxito nunca es definitivo decía un hispanista y el fracaso tampoco es definitivo por lo tanto no quiere decir pero que en este momento tenemos perdida la batalla de la educación no hay más que ver los informes PISA y en fin de lo que nos está pasando la memoria histórica es un resultado de la desvertebración pedagógica exactamente entonces y yo le decía como no se prestó atención a esto y me decía no claro porque en aquel momento pues había otras urgencias el Ministerio del Interior las Fuerzas Armadas el orden público la justicia entonces educación y cultura bueno nada es más urgente que la educación todo arranca de ello es que además como ya decían los ilustrados a largo plazo eso es lo que queda y por lo tanto todos tenemos como modelo la institución libre de enseñanza y vamos y todo este sector que fueron los que verdaderamente pusieron la educación en un primer plano ¿no? de una manera absolutamente sincera y tenaz ¿no? Primera República quiere imponer desde arriba el federalismo y lo que llega desde abajo es el cantonalismo ¿es difícil resistir la tentación de establecer paralelismos con cosas que están sucediendo ahora? no son situaciones comparables claro es comparable en ese sentido efectivamente cuando pones un federalismo toda la historia del federalismo en el mundo vamos es siempre la historia de pequeños estados o pequeños núcleos de poder que se unen porque unidos tienen más fuerza y por tanto pues se forma así el estado federal las confederaciones históricamente nunca se han mantenido nunca o sea estados soberanos confederados desde la época griega hasta ahora ni siquiera la confederación bética aunque tenga ese nombre sabemos desde hace mucho que es una federación entonces es verdad que cuando se intenta un federalismo desde arriba pues se llega a donde pones el límite donde trazas la línea divisoria ahora bien dicho eso claro el cantonalismo de la primera república es un cantonalismo que tiene que ver mucho con un pensamiento utópico mesiánico de pensar que la república simplemente la república federal va a traer el bienestar va a traer la igualdad van a se van a acabar todas las injusticias hay ahí toda una beta del anarquismo que continúa posteriormente típico de la izquierda exactitud bueno si desde la izquierda porque ahora ese cantonalismo con comillas que podríamos ver pues en la pelea de las comunidades autónomas por el agua o por los ríos o por las ambulancias que al llegar a la frontera de otra comunidad ya no pasan porque ya es otra comunidad por poner ejemplos en fin muy muy de la vida diaria ¿no? ese cantonalismo con comillas insisto está movido ahora por grupos políticos muy concretos que es una forma de acceder un poder que no se les ha concedido directamente para eso en las urnas o sea que ahí hay unos elementos totalmente distintos ¿no? los cantonalistas de 1973-74 bueno había de todo pero se están moviendo por otra idea y se llega un disparate en fin leer llega el vio a Cartagena leer lo de leer el manifiesto de Cartagena vamos a enarborar la bandera norteamericana es absolutamente genial mientras que ahora la cosa es diferente son grupos de poder políticos grupos políticos que además anteponen estamos volviendo más allá a lo peor del antiguo régimen anteponen el grupo al individuo el criterio de nacimiento en este caso no es el nacimiento de la clase social pero es el nacimiento en un territorio o es el nacimiento a una conversión de la sumisión porque claro hay que recordar que el grupo mientras que los individuos lo más que nos exigimos si es que se puede seguir algo por lo menos de los amigos es lealtad el grupo exige su misión entonces por eso el pensamiento de grupo y una política que antepone el grupo al individuo tienen autoritarismo son ciudades cerradas a partir de nacimiento entre los dientes y tienen al totalitarismo siempre porque no hay límite porque los individuos pues tienden a hacer cada uno dentro de lo posible expandirse como cualquier célula viva en la presentación de ese ciclo de conferencias al que me refería hace un momento dijiste que por una parte que si neta no tendríamos estos nacionalismos en ninguna parte y que los intentos nacionalistas actuales podrían llevar a una fragmentación que nos conduciría al desastre como en las experiencias cantoralistas del siglo XIX pero también dijiste en ese mismo acto imagino que en algún momento habrá una reacción entre la desesperanza y la esperanza ¿dónde estamos ahora? ¿se va a romper España? ¿no se va a romper? ¿qué va a suceder? yo creo que España tiene mucha solidez como para romperse pero lo que si es verdad los historiadores y bueno y esta en fin las catástrofes de por ejemplo la segunda obra mundial y de los nazis vemos mucho en la historia que hay momentos que los propios poetáneos dicen bueno esto es tan absurdo que no puede pasar porque es que es la destrucción de todos o sea no puede pasar bueno pues va y pasa o sea que por eso yo no además no soy soy más bien optimista con noscitiva más bien que como los griegos más que en ese sentido más que optimista antropológico creo que el optimismo antropológico hay que ponerlo entre paréntesis pero si ser y si saber que la historia no está escrita que hay fijas que la voluntad de los seres humanos podemos cambiar las cosas que hay contrapesos y hay elementos que no ponemos y que surgen en un momento dado y por tanto pues naturalmente que hay reacción lo estamos viendo que hay reacción los resistentes en el país vasco a las amenazas a la vida imposible que se les hace porque el otro día venía en el país un artículo de Fernando Sabater que yo reivindicaría y firmaría ¿no? totalmente claro se habla solo de los asesinatos pero hay que tener en cuenta cómo vive la gente que no está de acuerdo con el nacionalismo que les imponen pues están amenazados por supuesto no tienen acceso a muchas de las cosas que pueden tener y esos grupos han creado un clientelismo en estos años muy poderoso un clientelismo en el que hay mucho dinero y mucho poder por medio esa es la diferencia con el cantonalismo los pobres del siglo XIX Carmen para evitar que pase lo que no debería pasar nunca pero a veces pasa volvemos a lo de antes es necesaria educación esa es la condición es la fundamental entonces eso es lo que está muy mal cada vez peor y es muy difícil de enmendar ¿no? tal como las cosas y si no enmendamos eso puede pasar cualquiera de esas cosas que no deberían pasar y que a menudo pachan sí lo que es preocupante yo creo que que habrá reacción porque la vida es complicada y estamos en un mundo en una Europa y en un mundo globalizado pero que se puede sacrificar a un par de generaciones de los más desfavorecidos un día hablando con con Antonio Muñoz Molina comentábamos que él y yo que somos producto de los institutos de enseñanza media pues esos institutos que estaban en la época franquista pero que eran herencia de la institución libre de enseñanza con catedráticos magníficos y que era el criterio del mérito en este sistema actual no hubiéramos levantado cabeza porque naturalmente ni hay esa enseñanza y además bueno no hay más que ver esas normas que han dado por ahí que no quiero ni mencionar en que se dice que en una carrera no puede llegar ninguno el primero tiene que llegar el pelotón que a la comba tienen que jugar en paridad niños y niñas bueno no es disparate pues ya has visto las normas que propone la Junta de Andalucía dicen que hasta en las carreras de SAC tienen que llegar todos al mismo tiempo es que la tentación la tentación el abuso de poder que decía la tentación totalitaria de ordenar la vida de los demás es muy intensa por eso hay que tener contrapesos entonces acabo lo de la educación porque a mi lo que me preocupa es que claro a quien a quien perjudica más ese un sistema educativo que no favorece la emulación que no favorece el mérito sino que lo único que dan es unas consignas y además en vez de aprender una lengua común además de las otras pues se les niega la lengua común es a los más desfavorecidos porque los que tienen posibilidades ya acogen a sus hijos y los llevan a los sitios empezando por los mismos que organizan ese sistema exacto por eso yo lo que no entiendo es que gente que se diga izquierda parte con estos nacionalismos excluyentes que priman el grupo por encima de mi es búsqueda de clientelismos es electoralismo es un suicidio ideológico pero una última pregunta ¿hay en el fenómeno de Tarra un componente de última guerra carlista? bueno los expertos dicen que lo hubo efectivamente esa porque es curioso las cuartas es curioso que el ejemplo vamos el modelo que tenían durante mucho tiempo era Albania eran sociedades agrarias retrasadas y totalmente dominadas claro porque es verdad que históricamente la ciudad hace libre es crea otros problemas nunca hay ganancias absolutas en la historia crea otros retos pero indudablemente los sitios pequeños los poderes pequeños cuando los seres humanos dependen para todo no tienen nichos por los que se puedan escapar como ocurre en una sociedad abierta pues están mucho más sumisos y más dominados el bosque del libro John Juaristi exacto historia Maris Travite decía Heródoto 2 de mayo de 1808 primera batalla de Madrid 7 de noviembre de 1936 segunda batalla de Madrid fue curiosamente el mariscal Petén colaboracionista luego quien inventó en Verdun el grito de no pasarán luego se lo apropió la pasionaria así se escribe la historia deformada una y otra vez por los intereses de la memoria ojalá no suceda eso al hilo del bicentenario que ahora empieza de todo aquello de la guerra de independencia y de lo que de esa guerra a lo largo de casi un siglo se derivó hemos hablado hoy con la historiadora Carmen Iglesias dentro de 7 días volveremos a hacerlo con otras personas Carmen mi gratitud y la de cuantos nos han visto muchas gracias 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 por ver el video